esta artista artiana ella lo mira igual mi opinión es mía la opinión lo mío mira a ti cuando mencionan a la república dominicana tienen que hacerle saludos a este país se le da salud se le da estudio se le da deporte gratis eso aquí para nuestros hermanos haitianos se le da a los que hay muchos ricos que los haitianos lo han puesto bien entonces cual es el meneo que siempre quieren venir a cortar por aquí muchos privilegios porque usted no menciona que Colombia entonces siempre quieren venir con la república dominicana república dominicana es el país que más se ha consolidado con Haití y ahí estoy viendo algunas nacionales haitianas y haitianos expresándose mal de este país este país le ha dado demasiado a Haití ya nosotros estamos hartos estamos hartos de aguantarle todas las caballadas que quieran hablar a los haitianos aquí no se les maltrata aquí los haitianos andan vendiendo irregularmente cargadores que esto que los otros y todo el mundo tranquilo bien nadie se mete con ellos tienen la mano de obra agarrada agarrada un 90% son haitianos toda la mano de obra se les da esa oportunidad entonces también quieren venir a hablar caballada de que esto que los otros este artista también cada vez que quiere venir a atacar usted lo que tiene que callarse la boca loca vieja porque este país para hablar de este país tiene que hacer primero pensar 50.000 veces cualquier nacional artiano en todos los países de discriminación como lo estábamos hablando ayer cada quien es dueño de sus actos si a ella no le gustan los haitianos yo no tengo por qué metérselo por los ojos ¿entiendes? entonces esta artista cada vez que ella aprovecha esto quiere venir a acabar con este país este país está cansado de los haitianos que vive aquí ella también sí cansado de los haitianos estamos en este país que le dan de esto y nunca son conformes aquí hay universidades que están los haitianos igualito como nosotros no maltratamos los haitianos yo tengo muchísimos amigos haitianos también no que le dan prioridad en los hospitales aquí le dan documentación a los bebés nacidos vivos que no sea de aquí pero le dan nacionalidad a sus papeles a sus mamás igualito entonces que se muera un bebé naciendo de eso para que tú veas aquel lío se le da prioridad a los haitianos aquí el único país que llega a todo el mundo sin visa es aquí porque usted tiene que ir para México tiene que buscar una visa para Panamá tiene que buscar una visa el dominicano entonces aquí viene con un ñeñeñe todo el tiempo me dice una tía mía todo el tiempo no aquí se le da de todo a los haitianos que dejen que están hablando caballá ellos tienen que reforzar eso es seguridad y que importa y quien anda descubriendo un escenario aquí que ven y tiran fotos que entran ¿por qué usted quiere que entre? entre la frontera y que usted quiere que lo adivinemos el presidente se va a acostar ahí van a entrar los escenarios por aquí no es así aquí pasa todo el mundo chino, haitiano, colombiano todo el mundo entonces viene ah que esto que lo otro y en Facebook también haitiano que me comentó a mí en Facebook le hago un virus que rompe en dos la computadora claro ¿qué tiene que ver? nosotros no tenemos nada que ver con eso nosotros nos sentimos apenados por la situación y por todo el tiempo por la situación de Haití cuando pasó el terremoto ¿quién fue? claro dominicano dominicano todo el mundo hasta el menos infeliz daban una latica guandule para mandárselo a ellos así es entonces viene siempre está hablando caballá los haitianos los primeros auxilios mandando gente para allá todavía hay gente que vive para allá después de terremoto entonces para usted yo he aprendido como soy un enganchado en estos medios que para usted decir algo hay que tener cuidado eso se puede revolver hacia usted de fea manera ¿usted entiende? todo el tiempo los haitianos haitianitos niños que hay que unificar la frontera que vengan a unificar la frontera ellos no se gana nada es que no se puede porque son dos países diferentes con culturas diferentes el problema el problema de Haití es para mí no creer en Dios no creer en Dios todo el tiempo van a vivir mal pueden emigrar donde quiera donde no está Dios los que hay es maldición tienen que buscar de Dios ese gaga ese gogo ese que se yo que eso no de Dios eso muguse eso que hace eso no tienen que buscar de Dios esa magia negra si bastante terrible entiende con ese odio permanente todo el tiempo pero aquí aquí viven los haitianos como pacha yo tengo amigos amigos ricos haitianos y porque tuve que hay rico no busca y pobre haitiano no aquí hay rico dominicano que tiene su guaremate dominicano te ha visto un haitiano con un guaremate haitiano no no se diga porque sabe que la sangre la tiene mala claro porque el que practica ese tipo de cosas son los haitianos sin conciencia los haitianos pobres de campo el haitiano de clase alta es normal o sea vive una vida normal creen Dios sus religiones su cultura normal pero el haitiano que vive en los campos me lo dijo un amigo muy haitiano el haitiano que vive en el campo que vive en la tierra es el que tiene esa creencia ese tipo de cosas y es la magia negra la gente de campos rurales pero la gente de ciudad el haitiano de ciudad lo que dice esa muchacha de que de que a nosotros le metemos el cúcuto y que ahí viene el haitiano oye loca loca si hablando de Sara Obert Trin ella había dicho por sus redes sociales que ella ha dado la cara por este país y que en varias ocasiones cuando a nivel internacional nos han querido atacar a nosotros y es que tras el revuelo que ha causado las declaraciones de Sara Obert Trin sobre dominicanos y haitianos la artista salió en su defensa y recordó que siempre ha dado la cara por este país que rápido olvidan yo siempre he defendido a la república dominicana he dado la cara por este país en varias ocasiones cuando a nivel internacional los han querido atacar dijo la cantante haitiana mientras recordaba algunas entrevistas en las que ha defendido a la república dominicana escuchemos ahí podemos escuchar las declaraciones de Sara Obert Trin diciendo que ella lo ha malinterpretado pues su opinión sobre este caso entre Haití y República Dominicana y que ella en varias ocasiones pues como decía que han querido atacarnos a nosotros pues ella como dominicana y país vecino digo haitiana y país vecino pues nos ha defendido en muchísimas ocasiones y las personas están yendo por otro lado por el lado que ella quiso dejar dicho por el que está yendo la gente es que es un problema porque ella al decir lo que dijo en la entrevista tergivizó la cosa como una canción de ella no es muy muy talentosa una canción ponla de Mozart con ella ella tiene una canción con Mozart la para mucho talento ella sacó una reciente donde ella mezcla el inglés el español y el creol algo así que también fue ella ganó un reinado ella fue en una ocasión ganó un Miss Universo como Haití tú cuando se trata de mujeres la sabes todas yo la sigo mujeres la sabes todas es amable la música de ella no se escucha ella se escucha música en español porque chingbala la está matando para allá muy poca don Miguel don Miguel don Miguel y que cantan ellos cantan en español no no pero dice dice algo hay cositas que se escucha hay cositas que se escucha como que dice como que dice de Miguel como que dice como que dice como que dice como o sea mata a la lo que a la a la hay no no oye lo hay pero dice cosen creol pero que dice traduce lo que dice vamos a la news vamos a la news que será eso bueno vamos a la pausa vamos a la pausa y después retornamos con más de los osobros